Hey que tal amigos, muchísimas gracias por regalarme su tiempo, gracias por acompañarme Mi nombre es Jerry, espero como siempre que este vídeo les encuentre con muy pero muy buena salud Hoy voy a jugar un poco de The Last Faith Si tienes alguna pregunta o petición por favor hazmela en los comentarios Y como siempre si pudieras echarme la mano con darme un like o el que te suscribas Créeme que algo tan simple como eso para mi contaría muchísimo Estoy tratando de llegar a los 250 seguidores Y pues este Si me pudiera echar la mano con eso De verdad créeme que te lo agradecería muchísimo Pero bueno entonces si tardarán más acompáñenme Estamos en la cueva del sitio Vamos a ir a explorar que hay a la derecha Y que había todo hasta acá Se ven que mejor vamos a chequear que hay aquí primero Este cuate se me había olvidado que Que sube hasta allá Hasta donde uno esté Wow solo tengo una vacuna Y una inyección Está peligrosísimo Esto está sacado de Bloodborne Ha 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 me fascina ¿Qué es? Oh shit Oh qué fácil Que brazo tiene ese cuate Come on Que pérdida de tiempo Necesito ir a explorar Ah como pasa de que venía Vamos a seguir Ah como pasa de que venía Ah' 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 Oh shit Yo no sabía que podía hacer eso Yo no sabía que yo podía agarrar Los botes y Tirárselos a los enemigos Que suave Oh shit Oh vean este cuate Oh Eso si no me lo esperaba Tengo que ir a comprar Oh ya no tengo dinero tampoco Y yo si tengo que ir a comprar Inyecciones pero no tengo dinero ahorita Para comprar inyecciones Wow estos enemigos los pusieron Ahí están pero cabrones Uno con un cañonzote y el otro Que arrastraba todo Saben que vamos a cargarnos de este Mejor Quiero ver Déjale Yeah Yeah Dale compadre Hasta los enemigos parecen sacados de Bloodborne La verdad Este cuate Todos estos Pudieron haber sido enemigos Se imaginan que sabes Si este Este Developer hubiera tenido el dinero Para crear Este juego en tercera persona Emin Later Wow Uro 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 Me saca de onda cuando no No les puedo Cuando ¿Cuándo qué? ¿Qué iba a decir? Solo agarré mi dinero y me voy a tener que regresar Oh, vean, ahí hay algo abajo Ay, cabrón, no voy a poder ¿Esto es mi dinero? Oh, aquí está, qué bueno Ok Oh, Dios Oh, shit Oh, shit Oh, shit A la fregada De un lado a otro Por todos lados me tenían Me tenían curtido Si no era por una era de otra Necesito agarrar inyecciones Pero ya Hay veces que los Barriles nos dan Indecciones pero últimamente no me han dado Uy Get it Ay, 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 ay No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No Oh, una inyección Pero dale No, no, hijo de tu madre ¿Cómo tiene el pulso para...? Este cabrón tiene un pulso pero exagerado No la friegue ¿Por qué ahí no lo mata él? Maladón descarado Qué bueno Ya estoy enfadado Ah, qué enfado me da, de verdad Vamos a chequear mejor el lado derecho Porque estoy hasta la fregada del coraje que me da Cuando hacen los juegos de... Hay veces que no, hombre Hay veces que se pasan Yo sé que tengo que tener más cuidado Pero también, hombre Ok Vamos a ver qué hay aquí a la izquierda A la derecha De verdad que No sé por qué Yo siento como que ya hemos durado mucho tiempo Sin conseguir un arma nueva Una habilidad nueva Bueno, que también no me he enfrentado a ningún jefe Desde que hace ratos Casi no hay jefes en este juego Ajá Al menos hasta ahora Siento que no los hay Ok Y esta es la que está con llave Es la que no se puede Ok A mí me hubiera gustado Que los juegos de... Salt and Sacrifice Y Salt and Sanctuary Los hubieran hecho Algo así como Con un tono más serio Así como este Ajá No me gusta Que los hayan hecho como Con la cara Como que Con la cabeza grande Ay, qué triste Y esto A la cara Ay, qué triste Ay, cómo te ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué mala onda! Que no puedo rebotar de la pared Nada, tal vez no voy a poder Continuar aquí ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí pude! ¡Oh! ¡Cabrón! Bien, llega hasta acá ¡Oh! ¡Ok! Ya abrimos entonces la puerta Hacia el elevador Muy bien, muy bien ¡No! ¡No! No me gusta que sea Muerte automática Al topar esas Puyas Ningún juego hace eso Ya, ya Ya la mayoría Como que se dieron cuenta Que eso no es No siento que sea justo La verdad Polvo de los condenados Ciudad de Mistringal ¡Oh! ¡Ok! ¡Hey! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! Vamos a poderle subir A nuestra arma, tal vez Diario de cuidador Del cementerio ¡Hey! ¡Hey! Un empicinero No me diga que nos va a dar ¡Oh! Por favor, dame la herramienta Por favor, dame la herramienta ¡Oh! ¡Qué gran festín! ¡Oh! ¿Este cuate anda Comiendo cuerpos? ¿O qué onda? ¿Por qué no? ¿Por qué le dimos ¡Qué gran festín! ¡Oh! ¡Cómo habla! ¡Oh! ¡Solo que come Los muertos Los huesos de los muertos Se han apoderado de mí Debemos curarte No, no tengo Es inútil Intentar Sonarme El velo Está listo Para abrirse Hace siglos Se profetizó Este día Yo estudié Los rumores Las señales Pero algo debe Haber Aludido Nosotros La federación Ha fallado Seguiré buscando Hasta que se me aclare La mente Tiene que haber Algo que podamos hacer No Debes irte De este lugar Antes que la maldición Te doblegue a ti Los seres Que me rodean No me harán daño Vete Toma esto Es lo mismo Que puedo hacer ¡Ay! Por favor Danos esta herramienta ¿No? ¡Oh! Mineral de Semisombra Un mineral Extremadamente Inusual Que se encuentra En correspondencia Con los templos Principales Se recolectaba Y se Conservaba Como objeto De adoración Y una señal De las divinas No divinidades Antiguas En épocas Recientes Se ha saqueado Y utilizado Para conseguir Armas únicas Oh ¿Se puede usar Tal vez para crear Algo? Yo conozco Un lugar Donde estarás A salvo Dirígete A la mansión Hey Ok Dirígete A la mansión Ok Wow Yo tenía la esperanza Que nos diera Eso Este cuate Pero Bueno Nos dio algo Que tal vez Se puede usar Para crear Un arma Dice Que coraje Que mala onda Que tengamos Que haber venido Todo hasta acá Y atravesar Todo esto Solo para eso ¿Verdad? Mejor hubiera Para acá Yo hubiera Hubiera salido De acá Tengo que ir Explorar Que hay Acá En esta parte Y unir Estas puertas Ya Eso Tengo que regresar En esta parte O Si Unir Unir Más Más Unir Unir Vamos a ver si el cuate también ya vino Que lo mandamos a la mansión, ¿verdad? Naranjas Ay, inyección curativa Desarrollo por el Instituto Cientia Este fármaco se origina de los peligrosos estudios Bien, vamos a comprarle inyecciones Wow, todo esto es como sacado de Bloodborne Bien, ¿qué tal es? ¿Dónde estará el cuate que mandé? ¿Dónde estará el cuate que mandé? Qué raro que no esté aquí, ¿verdad? No, wow, no está en ninguna parte Ok Uy, qué muñecota Oh, todavía no he conseguido ninguna más Ok Vamos a ver entonces para dónde le damos Oh, tenemos que ir a explorar esta parte baja Ok, 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 ok A la cueva Cueva del sitio, sí, esta mera Cueva del sitio Tenemos que ir a explorar entonces Este lugar y a unir esto de acá Y continuándole acá Men, aquí hay enemigos bien difíciles Este lugar no está nada fácil Lo menos que ahora ya tengo inyecciones Esto ya es una gran diferencia Estas cuevas para la izquierda Men, aquí hay enemigos bien difíciles Bien difíciles Lo bueno es que ahora ya tenemos más vacunas Inyecciones para darnos vida Quiero unir esto de acá También quiero continuarle aquí A ver si se pone por acá Vamos a ver Pero aquí Aquí uno se consume Las inyecciones tan fáciles Tan rápido Por todo lo que explota Oh 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 Ay Ay A ver, a ver ¿Por dónde le damos para allá? Aquí no me hace nada de daño parece No, al revés, bruto Uy Bien, bien, bien So, ahorita estuve jugando un poquito Y no me di cuenta que no estaba grabando Pero Me vine desde Ok, ok Si me vine desde acá Le di todo esto de acá Tu, 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 tu Y acá Vine a darme con Esto Y no, no creo que vaya a ser algo suave La verdad Ya estoy súper decepcionadísimo No sé con cuántos de estos me he topado Y nunca me encuentro armas suaves Ni nada Pero quise grabar Asegurarme que lo estaba grabando Por cualquier cosa Vamos a ver Oh, shit Que profirieron Entre gemidos Aquellos que exhalaron su último aliento Ante la mirada de las estrellas Sus súplicas de misericordia Fueron presenciadas únicamente por los escombros Y una entidad invisible pero poderosa Solo quedan meras sombras de los fallecidos Ok Ok